El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamando a sus doce discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaria, sino oíd a las ovejas descarriadas de Israel. Y di, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Cuento, Marasín. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y en María Santísima nuestra Madre, hoy celebramos la fiesta de San Benito. Él, que es gran padre de Europa y también de toda la Iglesia, con su obra monacal, supo crear para su tiempo y hasta ahora, eso es lo que es propio de la Iglesia, crear para la Iglesia, para bien de toda la Iglesia, una legión de monjes que supieron transmitir a su tiempo y hasta ahora, la doctrina, las costumbres, todo el tesoro de fe de la Iglesia. Supo combinar San Benito, se dice, toda la espiritualidad ascética de los monjes orientales, con esa sabiduría práctica de las cosas, también propio de los occidentales, y inyectar en toda su forma de vida, todo el espíritu evangélico. San Benito es de la mitad del siglo VI, un hombre que se convierte y quiere amar a Dios y quiere servirlo. Y San Benito aparece en un tiempo en que él no es apreciado. No lo aprecian. No lo aprecian. Los monjes de su tiempo despreciaban a San Benito sin mala voluntad. No lo consideraban actual. No lo consideraban como para su tiempo. San Benito también en su regla en alguna ocasión hace mención a esto. Él no se cree un monje. Y a sus monjes le dicen nosotros, no somos monjes. Porque los monjes, monjes, ahí lo tenían ellos delante, entre sus ojos, todo lo que se narraba en la historia de los primeros monjes. Y San Benito, por eso, es un hombre providencial. Un hombre providencial. Supo leer lo que se dice. Supo leer los signos de los tiempos. Iluminado por Dios, crea esta falange de monjes, y también, no él, pero sí habrá también las benedictinas. Supo crear lo que la iglesia para ese tiempo necesitaba. Monasterios que fuesen focos de irradiación espiritual, cultural y hasta civilizadora. Él va a transmitir civilización, cultura, fe, espiritualidad, santidad. Y esos serán sus grandes monasterios. Y el evangelio que hemos escuchado es un como la raíz de estos monjes y de tantos hombres santos que han sido fundadores. Aquí Jesús nos está hablando de la fundación de la jerarquía de la iglesia, del poder de la iglesia. Al nombrarlos, primero les da un título, son los apóstoles, los enviados. Y la lista ciertamente no es de grandes personajes. Pascal, alguna vez, fue preguntado por un amigo sacerdote cómo explicaría él el origen divino de la iglesia. Y este hombre sabio, también católico, le dijo así a su amigo, yo le diría a uno grande que vaya a una gran capital, escoja 12 personas, se reúna con ellos unos 2 a 3 años, les enseñe todo lo que él sabe, y después los envíe pues uno a Nueva York, el otro a París, a Londres, a las grandes capitales. Les enseñe todo y después de 2.000 años que se revise la obra de esos 12. A ver si queda algo. Si queda algo, pues ya veríamos, ¿no? Pues eso es lo que hacemos hoy. Después de 2.000 años, estos 12 hombres siguen conocidos, siguen siendo proclamados, siguen siendo seguidos, y sigue creciendo la obra de estos 12. Esta obra de los 12 apóstoles es obra de Dios, no es obra de los hombres. Lo mismo que en San Benito, ahí está la obra de Dios. San Benito no buscó el éxito. Si nosotros leemos la historia de estos grandes fundadores, nunca buscan el éxito. No. Buscar el éxito humano es estrellarse. Como los apóstoles, también San Benito, lo único que busca es transmitir este mensaje que ya Jesús en síntesis lo dice. El reino de los cielos está cerca. Hablan de Dios y hablan a los hombres que se vuelvan a Dios. Nada más. No se complican la vida. Que son aceptados, bien. Que no son aceptados, procuran llevarlo con paciencia. La gran aventura de todos los santos y de los grandes fundadores es esta. Nada más ser transmisores. Aquí dice que los llama apóstoles, que significa enviados. No hablan de sí, sino de aquel que les ha enviado. Por eso aquí está el secreto de los apóstoles y el secreto de la iglesia. La iglesia no es mensajera de sí. No habla de sí. No se inventa nada de sí misma. Solo escucha el mensaje eterno de Cristo y lo transmite. Con la prudencia que le corresponde también a la iglesia para saber comunicar con sabiduría en su mensaje eterno. Por eso a los embajadores lo que les corresponde es la humildad. San Agustín dice que la iglesia y la iglesia somos nosotros es como un árbol. Para que sea más grande necesita unas raíces profundas. para que una obra crezca grande como un árbol como un árbol frondoso que sea imbatible necesita unas raíces que se arraiguen más y más profundamente. Esa es la humildad. La humildad. Por eso aquí Jesús cuando los escoge primero ahí está son poca cosa su mensaje parece nada y su título incluso es ese ser enviados. Ellos no son dueños. No es la iglesia de los apóstoles es la iglesia de Cristo. ¿Qué podemos nosotros aportar? Leamos la vida de los santos aquello que dice la Sagrada Escritura que Dios cogió el polvo ¿no? Sopló y surgió Adán. Pues eso es lo que dicen los santos. De nosotros lo único que podemos aportar a Dios son nuestro polvo nuestros pecados. Es lo único que podemos nosotros hacer. Los santos tienen esta conciencia se sienten pecadores pecadores. Ahí está San Pablo que nos habla que lleva un tesoro en una vasija de barro. Una vasija de barro se rompe es nada pero el tesoro que contiene es de un valor extraordinario. Así se sintieron todos los santos todos los apóstoles todos queridos hermanos y eso también es para nosotros. A veces podemos sentirnos frágiles podemos sentirnos poca cosa enhorabuena si ese sentirte poca cosa te hace amar a Dios te hace confiar más en Él pero si el sentirte poca cosa el sentirte nada polvo pecador te hunde te abate te desanima te impide servir a Dios con generosidad eso ya no es de Dios eso es del diablo. Los apóstoles ahí está nada más empecemos con la primera lista ¿Quién era Simón Pedro? Un pescador ¿Cómo terminó? Ahí está traicionó negó a su maestro no digamos de Santiago y Juan eran ambiciosos ambiciosos Tomás incrédulo Mateo había sido ladrón y aquí hay otros más Judas el traidor que está aquí y con apelativos más o menos suaves les dicen quienes eran Simón el celote quiere decir el fanático por no decir como terrorista era un hombre así y ahí está más o menos todos y al pie de la cruz bueno ya sabemos quienes estaban es decir la lista de los apóstoles no son gran cosa que aportaron a la iglesia su polvo su nada y sobre ellos Cristo Dios edifica la iglesia es el poder de Dios pidámosle queridos hermanos hoy día San Benito que es columna de la iglesia pidámosle a estos santos aprender esa humildad que nunca nos abatamos cuando sintamos en nosotros hasta nuestros pecados sino que arrepentidos nos levantamos y confiar con de nuevo Dios sabe muy bien como es nuestra historia y Dios nos ha creado nos ha suscitado en nuestros tiempos a todos nosotros y de todos necesita como estos doce apóstoles si San Benito en fiándose de todo lo que le pasaba se hubiera echado atrás se hubiera desanimado nadie le hacía caso muy poco era lo que él acogía al PRI muy poco acogido pidámosle pues al Señor humildad confianza porque la iglesia su iglesia no la guía los hombres la guía él nada más amén no la guía no la guía